¡SALUDOS A TODOS Y BIENVENIDOS A ESTE VIDEO DE COMICS MEN! Soy Paco y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo a la página de Smash Comics México para checar ciertas novedades que empezarán a ser publicadas y distribuidas en nuestro país a partir del mes de abril. Así que sin más ni más, ¡vamos a comenzar! Iniciamos con el Dark Nights Death Metal número 2, edición de Bandas Ghost. Esta es la miniserie normal de Dark Nights Death Metal, solo que con esta portada especial que únicamente puede ser adquirida a través de la tienda de smashcomics.com.mx, de su tienda en línea. Por el momento tiene un costo de $62 pesos, pero normalmente tendrá un costo de $69. comenzará a ser distribuida o entregada a partir del 1 de abril, aunque no necesariamente significa que desde ese momento te llegue, y ya su liberación normal a partir del día 5 de abril. Así que bueno, ahí lo tienen para todos aquellos interesados. Este simplemente es el número 2, pero con esta portada especial y exclusiva. Ahora, vamos con las novedades que estarán saliendo por allá del 12 de abril. Realmente, Marvel Básicos Miss Marvel elegida. Este es un recopilatorio normal, como acabo de comentarlo, y contiene los primeros 6 números de esta, supongo que serie regular de Miss Marvel, aunque bueno, hoy en día ya no se sabe, las cancelan luego tan rápido que no se sabe si son miniseries, serie regular o qué pasa. Pero bueno, tendrá un costo normal de $154 pesos y de $139 pesos, perdón, $130 pesos si la compras en preventa. Así que ahí lo tienen a partir del 8 de abril si la compras en preventa, y en abril 12 saldría normalmente, y creo que así va a estar todo el asunto con las demás ediciones, que vienen bastantes. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, echemos de un ojo. Comenzamos por un DC Comics Deluxe Dark Nights Metal. Esto fue lo previo a lo que estamos disfrutando ahora, nada más que en edición deluxe. $379 pesos, precio normal, $320 en oferta. Igual, se entregará a partir del 8 de abril esta edición deluxe pasta dura. Vamos a ver qué contiene, trae la serie de Dark Nights Metal del 1 al 6, a salir desde abril 12. Escritores Scott Snyder y James Tinian IV, y bueno, pues los ilustradores Greg Capullo, Miquel Janin y Álvaro Martínez. $379 pesos este deluxe de Dark Nights Metal. Así que bueno, pues ahí lo tienen, si se perdieron este evento y quieren acompañar el que justo ahora estamos teniendo, pues esta es una opción. ¿Qué otra cosa? Para todos aquellos los que coleccionen de Black Label Why the Last Man, tenemos como novedad el libro 10, los porqués y para qué de esta serie tan, tan interesante. Vamos a ver qué contiene, este Why the Last Man, recopilando los números del 55 al 60 de esta increíble serie. Tiene un precio de $209 pesos, como muchos de ustedes ya deben de saber, y si lo compras en preventa, tendrá un costo de $175 pesos. Luego muchos he hablado de que estas preventas no convienen tanto, que porque al final el envío se termina comiendo. Muchas veces sí es cierto, así que recomiendo que lo que vayan a adquirir, pues traten de hacer sus cuentas a ver si realmente les conviene o no les conviene. Yo creo que sería una mejor opción que Smash optara por un envío mucho más económico o por un descuento un poco más importante. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Un Marvelverse nuevo, esta vez de Venom. Y no han sacado todavía el del Doctor Strange, que se supone que iba a salir en marzo. Bueno, pues no lo están poniendo por acá. Ponen en su lugar a Venom. $209 pesos, precio normal, $175 pesos de oferta. Y vamos a ver qué contiene, que por lo que estoy viendo, trae cosas de Todd McFarlane. Eso siempre es bueno. Veamos qué tiene. Esta edición recopila Amazing Spider-Man números del 315 al 317. Bastante, bastante bien. Venom vs. Carnage del 1 al 4 del 2004. Y Venom número 1 del 2018, que es la serie que está corriendo ahorita por parte de Donny Cates y Ryan Stegman. Así que, bueno, pues aparenta, aparenta que sí vale la pena. Son 216 páginas. Habrá que estar muy pendientes. Recuerdo haber escuchado buenas cosas de esta miniserie de 2004. Vamos a ver, vamos a leerla. La verdad no la he tenido oportunidad de checar, pero bueno, es un buen chance. Aquí lo tenemos. ¿Qué otra cosa sigue? Por fin ha llegado a nosotros, ya no más Tom King. Gracias, gracias. Ya no más ha llegado a nosotros la nueva etapa de Batman. Universo DC, Batman, sus oscuros diseños. Bueno, ya sabemos que esto es un recopilatorio básico, pero por fin ya vamos a iniciar todo el asunto de la Joker War. Y ya libres del escritor Tom King, que la verdad, ya, fuera por favor, ya no más. Reúne historias de Batman del número 85 al número 94 y el Batman Secret Files número 3. Así que viene bien, es un buen contenido. 154 pesos, lo de siempre, 264 páginas. Incluye el debut del personaje Revelación Punchline, que bueno, pues ha causado sensación este personaje. Así que si a ustedes les interesa conocer más de ella, justo aquí es donde deben comenzar. Porque va a tener una participación muy importante dentro de todo el Joker War. Así que bueno, por fin, Batman nuevo. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá arriba Marvel, Grandes Eventos Avengers, La Cruzada de los Niños. Tan a la mano ahorita que fue lo de WandaVision, lo hubieran sacado un poquito más apegado a cuando estuvo la serie en boga. Pero bueno, ya lo están sacando hasta ahorita. Esta historia de La Cruzada de los Niños con los Young Avengers, los hijos de la Bruja Escarlata. El arte de esto es fenomenal y bueno, pues lo van a poner en un grandes eventos a un costo de 309 pesos normal o 260 pesos si lo compras de oferta. Debo suponer que trae toda la miniserie. Sí, recopila Avengers de Children's Crusades, Crusade números del 1 al 9, escrito por Alan Heimberg e ilustrado por Jim Chong. Así que pues ahí lo tenemos. Como dije, habría sido un poco mejor sacar esto durante la transmisión de la serie, pero no fue así. De todos modos, es un buen material. ¿Qué otra cosa? Por fin, un nuevo Marvel básicos relacionado con los mutantes. Relacionado a todo el asunto de Dawn of X. Así que pues aquí lo tenemos ya, a partir del 12 de abril normal y pues del 8 de abril en preventa. Contiene, bueno, pues todos los números 3 que aquí se mencionan. X-Men número 3, Marauders número 3, Excalibur número 3, New Mutants, X-Force y Fallen Angels, como han venido siendo los dos anteriores. Este, 154 pesos normal. Así que bueno, pues ahí tenemos este nuevo volumen de Dawn of X. Recopilando todos estos números 3 que van en orden hasta el momento. Bueno, hasta que no cancelen alguno, no cambiaran el orden. Así que ahí lo tenemos. Que otra cosa, un Marvel Deluxe Spider-Man Bloodline. Esta serie que al principio fue anunciada así como que, ¡Ah, wow! ¡Qué noticia tan grande! Viene una historia escrita por J.J. Abrahams, el director. Y resulta que no fue tanto así. Lo que pasa es que simplemente ayudó a su hijo a escribir una historia del Hombre Araña. Así que bueno, este, fue mucha, fue mucha faramaya lo que hicieron y realmente pues, no, no fue lo esperado, ¿no? Realmente lo que realmente se esperaba resultó no ser. Pero aquí nos lo entregan en un Marvel Deluxe, el Bloodline. Así que bueno, pues habrá que estar, habrá que estar pendientes para quienes estén interesados. Entonces, recopila Spider-Man 2019 del 1 al 5. Y bueno, pues, aunque aquí este, dice aquí que el visionario director que dejó su marca, mira que fue indeleble en Star Wars y Star Trek, precisamente para bien, este, revisita el viejo edagio de Spider-Man sobre poder y responsabilidad. Pero como dije, realmente es su hijo, ¿no? El que, el que escribe todo esto. Así que, bueno, pues ahí lo tenemos. Este, aunque el dibujo sí vale mucho la pena, es de Sara Pichelli. Precio 379 pesos como la mayoría de los deluxe. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos DC Essential Edition Crisis Final. Para que acompañemos las ediciones que Smash ha estado sacando últimamente de Batman, hechas por, por Grant Morrison, pues, aquí tenemos este, este recopilatorio, un Essential Edition relacionado con todo el material que hubo en Crisis Final. Vamos a ver qué contiene, cuál es el contenido de todo esto. Esta edición de lujo de Crisis Final recopila DC Universe número 0, Final Crisis del 1 al 7, Final Crisis Superman Beyond del 1 al 2, Final Crisis Submit número 1, Batman del 682 al 683, Final Crisis Sketchbook número 1, y cerca de 50 páginas de material extra. Así que, bueno, suena interesante, suena atractivo. Este, y ahí tenemos todo el equipo creativo. Incluso participa por ahí Carlos Pacheco y Dog Mankey. Así que, bueno, creo que esto promete y promete bien. Habrá que estar muy pendientes al respecto. Y eso es todo lo que nos están ofreciendo, que, pues, siento que sí es bastante. Siento que sí es bastante. Rescato mucho el Dark Knight Metal. Obviamente el Batman este es, vaya, por fin, ya se acabó aquella cosa extraña que nos estaban brindando antes. El Marvelverse también se ve atractivo. Por supuesto que el Crisis, el Final Crisis o el Crisis Final también. Así que, bueno, habrá que estar muy pendientes. Habrá que checar si el bolsillo no sangra demasiado. Y ser muy selectivos. Por supuesto que aquí en Comics Men tendremos las suficientes reseñas para que puedan ustedes echarles un vistazo antes que otra cosa y decidirse a qué adquirir. Por lo pronto, esto es todo lo que tenemos el día de hoy en Comics Men. De haber nuevas cosas o de haber alguna actualización, estaremos mencionándola oportunamente. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Se despide por el momento, su amigo Paco. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias!